Señores, voy a llamar en videocámara a un altito urbano de mucho renombre de hace un tiempo ya. Tiene canciones como Mafutama, Me va a quemar el celular, Blanca con culo. Son canciones que son clásicas en el género dominicano. Villano Sam, Toño Stone. ¿Qué es lo que tú dices Villano Sam? Mi gente, está en California, ya tú sabes. ¿Qué es lo que es mi hermanito DJ Scott? Villano Sam, Toño Stone, el tío Sam. Tengo par de barras pa' ti y pa' tu público, mi hermanito. Dale, exprésate mi hermano. Gracias por la oportunidad. En un beat de DJ Scott, dedicado pa' los haters. Los comentaristas. Dice, me voy a enfocar aquí. Mejor deja tu payasada, tú eres una maldita rata asustada. Escondiéndote detrás de una cuenta falsificada. Tu personalidad está bien cagada. Tú hablas tanta mierda en tus comentarios y por toneladas. Tu mente está congelada, rata. Tú lo que eres un vago. Y me importa lo que tú quieras decir, yo en ti me cago. Dame banda, que yo lo que estoy en cuarto no tiene gente. Tú eres un falsificado, pa' verlo. No hay que usar unos lentes. Tu lenguaje no es electricidad, pero es súper corriente. Panas míos, tú sabes que yo mucho he recorrido. Así que estate quieto, no vengas con miel a cuero frío. Yo tenía un trozo de lío y na', me recuperé. Tú me dices, pipero, cuando tú eres el que va a hueler. Yo te atrae mi efectivo y tú te odiando. Te está doliendo pilas, como que entre 15 te están dando. Tú crees que yo estoy roncando. Tengo los seres sueltos, el corazón revuelto. El caco bien telco, no el tarco. Tú lo que estés odiando, tú eres un sapo. Yo sigo aquí con DJ Skoff y tú dale caco. Tú lo que tienes una creta, eres una doña sin teta. Un malvivible chismoso, boca de ecopeta. Yo no voy a esperar por ti, mejor. Nos vemos en la meta. Cuídate de que a ti nadie te lo meta. Tú no tienes ningún flow, nada. Te monto la neta, tiguerón. Tú lo que tienes una cuenta falsa en Insta. Si el chisme fuera karate, tú tienes una alta cinta. Si el chisme fuera vaca, tú eres rico con tu finca. Tú eres un fin de semana, perra. Tú eres una dominga. Yo fumando de la gringa y tú estás flaco, bacalao. Sigue hablando de mí que por eso es que tú estás al lado. Yo tengo los sentidos altísimos y tú estás estartalao. Tú lo que eres un charlatán y todo el tiempo ando embalao. Te voy a montar a la pura rata inmunda, buen mamao. Yo estoy fumando la grasa y tú sigues en un mundo puro. Tú misma gente tan clara, te apagaste, no eres puro. Tú me estás esperando, tú me vas a ver llegar, te lo juro. Después yo no quiero que tú vengas, lambe, mamá, culo. Porque yo tengo cotorra y en caso de que tú borres, te voy a recordar que tú lo quieres una maldita zorra. Rapa, solo cuero sucio y yo igual necesito el lighter. Si me tocas los cojones, vas a ver, me pongo hyper. Estos tigres están tan cagados que necesitan wiper. Déjame prender esta vaina por todos estos chaisers. ¿Quieren llamar la atención? ¿Quieren sentirse importante? Sí, por Instagram estas ranas quieren ser grandes. Chile, yo estoy pensando que mi sábado va a ser gigante. Y ellos están raneando y yo estoy haciendo cuarto con mi voz. Yo te pongo a coger tantas notas que a ti te da tos. Están mareados, ellos no entienden que como yo no hay dos. Estos hipócritas del diablo no creen ni en Santa Claus. Y después tú lo ves mamando, como unos retrasados. Hipócritas, chivatos, ya me tienen emputados. Quieren tirarme esto pa'l piso. Como que yo soy rana, como que yo soy el único que fumo. Marihuana, coño, qué mente tan simple. Tienen tu estos buen cagados, querían que me quedara roto. Pero ya yo te he instalado, tú tienes el casco. Bien tapado, atrasado, parecen cangrejos. Salen con vaina estúpida queriendo dar consejos. No son malos, pero no quieren que nadie salga a flote envidioso. Tienen odio, sienten celos, pero nah, fuck it. DJ Skoff, ya tú sabes, mi hermanito. Gracias, loco. Prendido en fuego los haters. Fiano Santo y Oston, el tío Sam. DJ Skoff produciendo. Abusador, yo sé, yo sé. Gracias, mi hermanito, por la oportunidad. Yo lo sé, que el extra usted siempre ha tenido. Esos haters, ¿lo vienes de esos haters? Dale, banda.